La Universidad del Magdalena presentó de manera oficial ante la comunidad universitaria y general el nuevo programa de historia y patrimonio de la institución. Era una apuesta y un compromiso que teníamos en nuestro plan de gobierno en torno a fortalecer todo lo que tenía que ver con las humanidades, las ciencias sociales y las artes en nuestra universidad. Iniciamos esta primera corte del programa. Para mí como rector de esta universidad, pero también como un convencido de que el Caribe necesita formar también una base de historiadores que nos ayuden a entender nuestra relación con el territorio, es muy satisfactorio poder dar inicio a esta primera corte y nuevamente mis felicitaciones a todo el equipo de trabajo interdisciplinario que ha hecho posible la construcción de este programa. El acto virtual de lanzamiento estuvo presidido por el rector Pablo Vera Salazar en compañía del doctor Adriano Guerra, director del programa, y contó con la presencia de Andrés Forero, asesor del Grupo de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, entre otros investigadores y académicos invitados. Fue ventajoso encontrarse con una universidad acreditada de alta calidad porque eso facilitaba mucho los procesos de la realización del documento maestro. Fue una ventaja estar en una facultad de humanidades que cuenta con un programa de antropología que indudablemente es el pilar central de este programa también de historia y patrimonio. También un programa de derechos que va a aportar sobre las políticas culturales y también un programa de cine y audiovisuales que va a aportar todo el componente de lo audiovisual para, digamos, llevar un poco esta historia a otro formato. Lo fundamental que es desde esta perspectiva, digamos, de la cualificación de los saberes y de las capacidades que ya existen en nuestro Caribe para seguir generando transformaciones y avances en torno a la dinamización del patrimonio cultural. Creo que ya era hora de que Santa Marta compara con una carrera de esta naturaleza que brinda oportunidades a una ciudad, a unos habitantes, un espacio y un centro urbano que tiene mucho que decir en la historia regional y en la historia nacional. La nueva unidad académica que se ofrece en la modalidad de validación por competencias responde al propósito de formar profesionales con capacidades y conocimientos en los derechos culturales, las escrituras audiovisuales y el emprendimiento cultural. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.